Jimin BTS es una vez más la inspiración para la obra de arte. Además de las pinturas, el rostro de Jimin ahora también se convierte en una versión escultórica de la marioneta rusa Yulia Minya. La estatua está esculpida para parecerse a Jimin, y uno de los escenarios es un folio de fotos de Jimin, rodeado de maniquíes enmascarados, lo que le da un aura clásica, misteriosa y poderosa. Yulia Minya, quien también es fan de BTS, hizo la estatua de Jimin para conmemorar el cumpleaños del ídolo en octubre pasado. Yulia Minya colaboró con BTS4 y a SPB Fanbase en Twitter para crear la obra maestra de la estatua. Durante el proceso de creación, Yulia agradeció a Jimin y su canción Serendipity por la inspiración. Yulia admite que la canción Serendipity tiene un lugar especial en su corazón, música que es especial para mí. Siempre la escucho cuando quiero calentar mi corazón y volver a mí misma. El tono melodioso de una voz o el latido que suena como un latido del corazón, o ambos, da calor interior, dijo Yulia. Punto punto. Yulia es conocida por hacer muñecas con apariencia femenina y compartió que Jimin fue la primera estatua masculina que se hizo. Fotos y vídeos de la estatua en proceso de elaboración y la estatua final se compartieron en su cuenta de Instagram para que todos los vean. También se exhibió en San Petersburgo en Rusia, donde muchas personas pudieron deleitar sus ojos con la exquisita obra maestra. Mientras tanto, se sabe que Jimin fue anteriormente la musa de las obras de arte del artista Leca. Incluso las obras de Leca inspiradas en Jimin también se exhibieron en The 2022 Focus Art Fair Paris en el Carrusel du Louvre, del 1 al 4 de septiembre de 2022. Punto punto. Después de escuchar la música de BTS por primera vez, sentí que Jimin tenía un encanto especial para sí mismo. Su rostro tiene una característica única donde conviven los encantos orientales y occidentales y la belleza masculina y femenina. Cada rincón de su rostro tiene una personalidad diferente. Y eso le da un atractivo diferente dependiendo de la iluminación y la expresión, concluyó Leca revelando la razón por la que eligió a Jimin como musa.